Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Alejandra Hernández y quiero contarte el día de hoy. Qué bueno que le diste clic a, te quiero contar esta oportunidad de emprendimiento. Y pues para esto me gustaría preguntarte algo. Si tú ya sabes hacia dónde vas, cuáles son tus planes en la vida, y si lo que estás haciendo el día de hoy te acerca a lo que quieres lograr el día de mañana. Ajá, ahí tenlo presente y pues vamos a contarte un poquito de esto. Sale este negocio que te voy a presentar, tiene un buen de beneficios. Y pues uno de ellos es que tiene una inversión baja, ¿sí? Es decir que tú no vas a tener que desembolsar fuertes cantidades de dinero para poder iniciar. Ajá, no. Eso bórralo. Ajá. Tenemos cero riesgo. Y más si tú eres una persona ordenada, que planea, que tiene las reglas bien definidas, este negocio pues va a ser cero riesgo. Al contrario, te va a generar muchas ganancias. Es un negocio también escalable. ¿Esto qué quiere decir? Que cada ciclo tú no vas a empezar de cero. Vas a, el avance que hayas logrado se va a mantener y se va a crecer. Ajá. También vas a tener un acompañamiento. De verdad que esto es lo que creo que me ha encantado de este negocio. Que tú nunca estás solo, ¿sí? Siempre hay alguien atrás de ti, al lado de ti que te acompaña para generar este negocio, ¿sí? Y también tenemos reconocimientos. Siempre Natura te va a reconocer tus acciones, tus resultados. Y el tiempo. De verdad que tú aquí puedes organizar tu tiempo como mejor se te acomode. Si a ti te gusta trabajar en la noche, ah, pues le puedes dar en la noche. Si te gusta trabajar en la mañana o tienes un rato libre en tu empleo, porque déjame decirte que esto no, no te estoy invitando a que dejes de hacer lo que tú ya haces, sino que lo sumes para que a la par vayas generando más ingresos. Entonces puedes organizar tu tiempo como mejor se te acomode. También tenemos el dropshipping y la venta directa. ¿Qué es la venta directa? Es que tú entregas directamente a las manos de tu cliente tu producto. Ya sea por, bueno, enseñas tu revista, tu catálogo y empiezas ahí a generar la venta y las ganancias. Y el dropshipping es que el producto va directamente del proveedor al consumidor final. En este caso, pues tus clientes. Y tú ya no inviertes ese tiempo a lo mejor de traslado, de ir a entregar y todo a tu cliente, ¿no? Sí, simplemente Natura se lo entrega a las puertas, a las manitas de tu cliente. Y bueno, ¿quién va a ser tu proveedor? Tu proveedor es Natura. Natura, que es una empresa confiable, legal, tiene un sistema comprobado y pues está creciendo. Tiene una presencia a nivel mundial muy importante. ¿Qué producto vas a hacer llegar a tu cliente? Pues este producto es real, es accesible y es multisegmento. Multisegmento quiere decir que es para toda la familia. Hay para caballero, para dama, para niños, para bebés, para mujeres embarazadas. Es un producto súper regalable para toda la familia. Y además es consumible. Eso quiere decir que tus clientes, cuando se les termine su shampoo, su jabón, su crema, su exfoliante, te van a buscar para hacer esa recompra. Entonces vas a tener ahí un negocio constante. Y también tenemos el e-commerce en todo México. Eso quiere decir que tu negocio se puede expandir a toda la República Mexicana. Les llega directo a tus clientes. Y también es una empresa triple balance. Eso quiere decir que hace que tú como consultora generes ingresos. Se preocupe por el medio ambiente y también tiene un programa social. La comercialización de los productos Natura, pues están dentro de la industria del cuidado personal. Son productos certificados, o sea, son libres de crueldad animal. No tienen parabenos. Y los activos y aceites esenciales son exclusivos. ¿Cómo se generan los ingresos? Es lo que seguramente te estás preguntando. Pues aquí es generando volumen de venta. ¿Y cómo lo haces? Pues así, mira, ganancias las puedes generar desde el 26% hasta el 100%. Aquí hay un ejemplo. Si tú haces una venta de 1,600 precio revista, tú generas una ganancia en efectivo de 416 pesos con un kit de producto o un producto con valor aproximado de 500 pesos. Tu ganancia es de 916. La verdad es que esto está genial porque a veces puedes generar esta venta hasta en un solo día. Imagínate que tú vendes 6,400, tú ganas 4,564 pesos. ¿A poco no está increíble? Y ve, no solamente puedes generar con lo que tú haces con la venta. Si tú agregas, sumas a tu equipo personas que hagan lo mismo que tú, imagínate, tus ganancias se multiplican. ¿Por qué? Pues tú no puedes trabajar 36 horas en un solo día. Pero si tú invitas y sumas a estas personas, a tu equipo, además de que ellas van a ganar, tú también vas a ganar. ¿Y cómo? Pues si tienes tres socios, tu ganancia a cada 21 días, que es lo que dura el ciclo de Naturas, de 2,500 pesos. Si sumas a seis personas más, un total de nueve, son 4,500 en promedio. Y puedes así sumar cada vez más personas a tu organización y obviamente también tus ganancias se van incrementando. Y no solo eso, también puedes ganar bonos y premios. Yo he ganado aquí en Natura bonos de más de 30,000 pesos y me he ganado viajes, tres viajes ya, que son de verdad de lujo. Y también joyas, aquí están mis joyas. Y estoy segura de que me voy a ganar un viaje internacional y, ¿por qué no? Un auto. También te quiero contar rápido que el costo de la inscripción aquí en Natura es de cero pesos. De verdad, aquí no te cuesta un solo peso inscribirte. Y la baja inversión de la que te comentaba hace rato, dime tú qué negocio puedes iniciarlo con un pedido de 499 pesos que trae más de 2,000 pesos en producto. Nada más para iniciar tu primer pedido. Y estos productos son los más vendidos de Natura para que tú cuentes con todas las herramientas y puedas iniciar este negocio y pues vayas por mucho. Cada ciclo haces una pequeña inversión, paso 2, paso 3, en total de 1,739 y recibes casi 7,000 pesos en producto. Y mucho más por todas las ventas que puedes generar. Te agradezco mucho que hayas escuchado esta oportunidad y cualquier duda, contáctame, estoy a la orden.